¿Dónde está nuestro objetivo? Disparado. Hola tiradoras y tiradores. Compré cartuchos en un depósito. Pero aquí la pregunta es ¿Qué tengo que llevar para comprar cartuchos en un depósito? Bueno, lo que tenemos que llevar es nuestro registro de alarma para que avale el calibre que vas a comprar y tu credencial del club. Yo fue lo que llevé, mi registro de alarma y mi credencial del club. Y fui a comprar en esta ocasión cartuchos calibre .223. Fui al depósito a comprarlos y me salieron en 1,600 los 50 cartuchos. Aquí está mi nota de los 50 cartuchos, me salieron en 1,600. Y pues mientras siga siendo legal, pues vamos a disparar con .223 porque la reforma todavía no es aprobada. Apenas está viendo qué onda con ella. Entonces, mientras vamos a seguir disparando con .223, ¿verdad? En un próximo video van a ver cómo disparamos con el rifle .223. Vamos a sacarlo y vamos a ir a tirar al club con él. Bueno, la reforma es buena en ciertos aspectos. Necesitamos una reforma porque hay ciertas lagunas legales, pero esta reforma no está llenando esas lagunas legales y no más nos está afectando a los tiradores que pues tenemos nuestras armas legalmente y todo. O sea, nos está afectando mucho. Por eso es que la FEMETI y la FEMECA están intentando hacer algo al respecto. Esperemos que resuelvan algo porque la verdad es que pues estamos saliendo afectados al final de cuentas los tiradores que hacemos las cosas legalmente y pues no, no se vale. Pero pues vamos a ver qué pasa. Nuestros cartuchos yo lo que les recomiendo es si van por una cajita vayan a un depósito. ¿Por qué? Porque en la DECAM pues estos cartuchos de Federal salen en 1114 pero aparte tienen que pagar el permiso que es de 460. Si van por muchos cartuchos les conviene ir a la DECAM. ¿Por qué? Porque este permiso de 460 les avala que compren tres calibres, tres calibres de cartuchos entonces está bien. En este caso yo podría comprar 200, 223 522 que son de fuego periférico y 1000 de escopeta. Entonces si si van a comprar en gran cantidad les conviene ir a la DECAM pero por ejemplo a mí ahorita que nomás compré una cajita de 223 no me conviene ir todavía hasta Chihuahua y pues es el viaje y todo eso como para una cajita pues mejor los compré en un depósito. Pero pues ya en un próximo video van a ver los 223 en acción y pues suscríbanse al canal piquen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!